El paro de los transportes es el más largo desde la creación de la empresa de ferrocarriles francesas en 1938. El 5 de diciembre, más de 800.000 personas salieron a las calles en todo el país en rechazo a la reforma de Macron, en donde esta nueva convocatoria, la cuarta en poco más de un mes, será crucial. El pasado martes, el gobierno francés y sindicatos volvieron a la mesa de las negociaciones para intentar salir de la crisis sobre la reforma de las pensiones, pero no se logró ningún avance concreto. El Ejecutivo pretende eliminar los 42 regímenes de jubilación que existen actualmente en Francia y reemplazarlo por uno universal. Pero el punto más controvertido es la llamada edad de equilibrio que retrasa de dos años, de 62 a 64 a partir de 2027, la edad para jubilarse con una pensión completa. Los sindicatos, que no quieren aliviar la presión, previeron dos días de manifestaciones este 9 y el 11 de enero. El secretario general de la CGT, Filipe Martínez, reiteró el domingo que no cederá al menos que el gobierno retire su proyecto y advirtió que están jugando con fuego para la futura cita electoral.